Seguimos con más éxitas musicales para ti Siempre juré quererme, amarme y ahora te veo en otros brazos ¡Ay, qué dolor! Me acordaba de tus besos, tus caricias, tu ternura Llorar a esta verga mente buscando mi amor ¡Ay! ¡Sí! ¡Ay! 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 Ya no me hagas más llorar ¡Ay! 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 Ya no me hagas más sufrir ¡Ay! 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 Regresa mi amor ¡Ay! 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 Te lo pido por favor ¡Ay! 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 Ya no me hagas más sufrir ¡Ay! 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 Ya no me hagas más sufrir ¡Ay! 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 Regresa mi amor ¡Ay! 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 Te lo pido por favor ¡Ay! 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 Daré un lugar en la tierra Para descuidar mis ilusiones No soporto como estoy viviendo Y llorando te quedé sin ti El amor que guardé para ti Con traición no me traje sin ti ¡Ay! Corjando por estos animales Recorriendo cantinas y marés Y tomando veneno maldito Que estás deslizando mi vida Y tomando veneno maldito Que estás deslizando mi vida Mi amor Por ti estoy sufriendo Mis amas son aventuras Y solo para ti mi amor Y todo por lo que la camina es arriba Arriba las palmas Arriba las palmas Que suene, que suene, que suene, que suene ¡Eso! ¡Ey! Y la chica soltera Ahí Para el señor Agustín Flores ¡Vaya no sabemos lo que hay en la semifera Y el paisa, claro que sí A la sembrana Clavelito clave Clavelito clave Clavelito clave Clavelito clave Clavelito clave Anda Ya no piensa Ve Y la recuerda de tu corazón Ya no biath Viene, ya no hay que volver, que en la puerta de tu casa ya no piéntete Viene, ya no hay que volver, que en la puerta de tu casa ya no piéntete Viene, ya no hay que volver, que en la puerta de tu casa ya no piéntete Así Rico Y seguimos, y seguimos ¡Gracias!